Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en el horario que nos estén viendo. Yo soy Jerry, y en el video del día de hoy de Monster Hunter World Ice World, les vengo a hablar del arco. Antes de empezar, este arco es el arco de Fatalis, con la superpuesta de un arma del gremio. Y bueno, empecemos con los diferentes disparos que tiene. El arco nos permite cargar los disparos normales. Una habilidad que nos ayuda a cargar un nivel extra es la de arquero maestro. Pero ya en este set no me dio, más bien no hubo espacio para poner esa habilidad. Así que nada más puedo cargar dos niveles, ahí como pueden ver. Obviamente cargando los dos niveles vas a generar un daño bueno. Y ese es el disparo normal. Normalmente así van cargando también los disparos. O así. Es otra forma de cargarlos. El siguiente disparo, que es con círculo, aquí vienen tres disparos. Si tú presionas círculo una vez, haces el disparo rápido. Si presionas círculo dos veces, haces el disparo potente. Y si presionas círculo tres veces, haces el tiro parabólico. Ahí como pueden ver, es el tiro parabólico. Y otro tiro que puedes hacer es el perfora dragones. Esto lo haces con círculo y triángulo al mismo tiempo. El que es este, este es el perfora dragones. Y el otro disparo que haces, necesitamos munición de flinga. Para este tiro, este tiro se llama el mil dragones. Entonces para realizarlo, apuntamos. Luego presionamos R3, que es la palanca derecha. Y estando así, presionamos círculo y triángulo al mismo tiempo. Para realizar el tiro mil dragones, que es este. Este es el tiro de mil dragones. Y bueno, esos son todos los tiros que tú puedes realizar con el arco. Puedes hacer diferentes combinaciones de disparos. Y movimientos. Así que por ejemplo, puedes esquivar y hacer el disparo potente. Obviamente todo esto nos va a consumir, pues, resistencia. Puedes hacer combinaciones de disparos. Así como ven. Y bueno, pasemos a los stats y viales. Y ahorita que menciono viales, para activar un vial teniendo el arco desenfundado. Nada más seleccionas el vial que vas a utilizar. Y presionas triángulo para aplicarlo. Y ya viene en las flechas. En este caso, yo puse el vial de potencia. Este vial, puedes dispararlo a cualquier parte del monstruo sin ningún problema. Lo que viene siendo el vial de veneno, parálisis, sueño y creo que hasta en el de nitro. Esos viales tienes que dispararlos directamente en la cabeza del monstruo. Para poder inducirlos, perdón. Entonces, todos esos viales los tienes que disparar sí o sí directamente en la cabeza. Para que induzcan la plaga correspondiente del vial. Y también quiero añadir que el arco es un arma que para tener un desempeño óptimo, se tiene que usar ya sea a corta distancia o bien a mediana distancia. En esos dos tipos de distancia vas a sacarle un buen rendimiento a tu arco. Y bueno, ahora sí, pasamos a los stats y viales que utiliza este arco. Tiene un ataque de 493. Esto es por el set y las habilidades que yo tengo. De afinidad está negativa, menos 15%. Elemento es Draco de 120 con un sello de ancianos alto. Los viales que utiliza este arco es quemarropa. Bueno, quemarropa vienen todos los arcos. Potencia, parálisis, veneno y sueño. Esto varía en los arcos. Y en este caso, estos son los viales que utiliza el arco de Fatalis. Si pueden ver, en parálisis y veneno en los viales nos muestra un signo de plus. Esto que nos quiere decir, bueno, esto nos dice que el efecto va a durar mucho más. Entonces, al momento que nosotros le pongamos parálisis o bien el veneno, el efecto va a durar un poco más de lo normal. Así que ahí, chequen bien sus arcos. A lo mejor hay algún vial bueno que puedan utilizar más. En este caso, pues parálisis y veneno. Obviamente, después de utilizarlos hay que dejar pasar un tiempo para volver a utilizarlo. Y también depende de la resistencia del monstruo. Y bueno, pasemos al set para arco. Las habilidades importantes que deben de usar, en este caso, ya que mi arco tiene más ataque que el elemento. O bien, si van con arcos de estados alterados. Es importante poner bonus ataque, o bien instigador, o bien bonus daño temporal. Cualquiera de esas tres, una combinación de esas tres, les va a poder servir. Otra habilidad importante que sería bueno tener aquí en un set de arco, es bonus de adrenalina. Que nos ayudará a recuperar, pues un poco más rápido, nuestra resistencia. Y bueno, de los disparos, hay dos tipos de disparos que hay que utilizar aquí en estos sets. El disparo normal, o bien el disparo abanico potente. Puedes ponerte los dos, o bien solamente uno, no hay ningún problema. O sea, sí, se los recomiendo que lo pongan al nivel dos. Ahora que si no pueden, en el nivel uno, no hay ningún problema tampoco. Pero eso también ya se los dejo a su consideración. El tipo de disparo que quieran usar. Recuerden que el disparo normal, nada más va a potenciar la flecha normal. Y el disparo abanico potente, el disparo potente y el mil dragones, es lo único que va a potenciar. Otra habilidad importante es la de bonus tiro especial. El bonus tiro especial nos va a potenciar el ataque en el perfora dragones. Y en mil dragones un 20% más. Así que esa también es una habilidad importante en el set de arco. Si es que tienen el espacio para meterla, pónganla para hacer un poco más de daño. Si no pueden, no hay ningún problema. Y les recuerdo la habilidad, la de arquero maestro. Es una habilidad que les va a ayudar a cargar un nivel extra. También esa es muy importante. Pero en este caso yo ya no la pude equipar. Pero teniendo esa van a hacer un poco más de daño con sus disparos cargados. Así que esa joya es importante. Hay armaduras que la tienen como habilidad extra. Y también como información extra para ustedes, la joya de arquero maestro ya la pueden crear en el maxifusionador. Ya se encuentra disponible. Pueden hacer sets críticos con este arco. Si lo pueden hacer, recuerden. Para eso es necesario poner bonus afinidad, punto débil o poder latente. Y también recuerden equipar bonus crítico para aumentar el daño de nuestros disparos críticos. Un set elemental es posible en esta arma. Si es posible. Porque los arcos no llegan a tener un ataque muy alto. Entonces teniendo un arco con un elemento de 350 o 400 más o menos. Ya con nuestras joyas elementales ya podríamos sobrepasar el ataque de ciertos arcos. Y estaríamos atacando con el elemento de estados alterados. Pues como saben no es necesario poner joyas de estados alterados. Porque nada más nos ayudan a que se acumule mucho más rápido. Solamente eso. En este arco yo no estoy diciendo que no puedas atacar con el draco. Obviamente si puedes atacar con draco. Pero al tener más ataque que el elemento. Habrá algunos disparos que vayan sin el elemento draco. Y habrá otros disparos que si vayan. Obviamente esto ya dependiendo del ataque que uno tenga. En este caso si habrá algunos disparos que si vayan sin draco. Y habrá otros que si vayan con draco. Obviamente teniendo un elemento mucho más alto que el ataque. Ya estaríamos atacando únicamente con ese elemento. Y bueno esto sería todo de mi parte. Esta sería la información pues básica e importante para un set de arco. Espero que les funcione. Si es que quieren utilizar el arco por primera vez. Y si les gustó el video dejen su like. Suscríbanse si no lo han hecho. Y nos estaremos viendo en próximos videos. Cuídense y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.